¡Hola amigos! Estamos en el Peque de la Semana y en esta ocasión le toca a Beethoven. Beethoven es un perrito que llegó aquí encadenado. Es el perrito que fue llevado a casa porque unos niños lo pidieron y después los papás, al darse cuenta de que ellos, siendo adultos, no podían responsabilizarse de él, fue abandonado. No queremos más historias como esa y queremos cambiar la historia de Beethoven. Está buscando un nuevo hogar, es un perrito joven de apenas unos nueve meses de edad, está vacunado, desparasitado y esterilizado, o sea, listo para irse a su nueva casita con una nueva y responsable familia. Beethoven y otros pequitos que tenemos en el santuario salen adelante gracias a tu ayuda. Si tú puedes ayudarnos a seguirlos ayudando, por favor, comunícate la información que aparece ahora en pantalla y no te pierdas el próximo Peque de la Semana. Peque de la Semana